La Hora del Planeta La Hora del Planeta O sea, cada marzo, el último sábado de marzo, se celebra esta fecha muy importante en todo el mundo. Entonces, ahora nosotros vamos a dar a conocer a todos los del pueblo, vamos a ir con nuestros carteles. El programa va a ser este, les vamos a dar velas, se recuerdan los que han venido el año pasado. Vamos a pasar por el pueblo y si podemos decir de repente, apaga la luz, porque es lo que tienen que apagar. La Hora del Planeta 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 La Hora del Planeta